John Lennon, escrito por Sara y Rodríguez. John Lennon se llamaba John Winston Lennon, que nació el 9 de octubre de 1940 en un hospital de Lidl. John Lennon fue una banda libre, de Carmen, y después de Vita. Fue una banda de rock británica. Más tarde inició una carrera como solista. Una de las personas más cantadas como solista fue Inman. El nombre de mi madre era Julia Stanley, el nombre del padre Alke. John Lennon vivía con la madre porque el padre no estaba mucho tiempo en casa con la familia, porque la moría. John Lennon se casó dos veces y tuvo un hijo de cada matrimonio. Julia Lennon y Sara Lennon, los dos son mujeres. La moría era donde vivía el 8 de septiembre de 1980. En... 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 En...